Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Piqueo Remix Ahí va, ahí va, ahí va Maldita sea la primera vez Y dormimos aún de siempre Rumba, rumba, Kiss Ante ustedes, el DJ Topical, Víder González Desde Articidas, Juvila, Colombia Remix Perdona, volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa no estoy perdido Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu cuerpo no estoy perdido Eres todo lo que necesito para seguir viviendo Jamás negaré que te amo Vuelve como la primera vez Rumba, rumba, Kiss Producción de la primera vez Producción de la primera vez El DJ Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo pude aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa no estoy perdido Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa no estoy perdido Maldita sea la primera vez